Son siete muchachos que están de preparatoria. Ellos están ya en la ciudad de Londres, participan en un programa empresarial, tipo, es un startup, ¿verdad? Los jurados son personas que son CEOs de diferentes compañías como Ferrari, entre otras. Y se presentan alrededor de 15 países, alrededor de mil alumnos, y presentan un producto. El producto apenas se les va a dar allá. Ellos tienen una semana para preparar este programa o este producto y presentarlo a los jueces. Este es el tercer año que asistimos, siempre con muy buenos resultados. Los muchachos se han preparado durante meses, tomando clases de administración, de mercadotecnia, de publicidad. En fin, todo lo que lanzar una empresa conlleva, ellos ya llevan el conocimiento para poder hacer allá el proyecto.